Se enciende la fiesta Ven, disfruta de la música tropical y apoya al talento ecuatoriano En el concierto 1x1 La Rotonda Viernes, 8 de diciembre, 18 horas En el concierto 1x1 La Rotonda 1x1 La Rotonda, Pro y Contra Grupo Cabana, Dylan Rey, Erick Intriago, Luis AF ¡Splinter! Parque La Rotonda, Porto Viejo ¡Entrada gratuita!